Hoy se casó en un muy gran poche Con una ruta famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Y el aplauso fuerte La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban unos colotes, cantando bien este chote Estaban bien borrachotes, cuando llegué a un tecolote Cuando llegué a un tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó en un muy gran poche Con una ruta famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Y el aplauso para el festejado, a ver que se escuche Sus dieciocho primaveras de Daniel Ya estaban en el estrenado, cuando llegué a un sopeyote Ya estaban en el estrenado, cuando llegué a un sopeyote ¿Cómo baila? Robado pero comprado, comprado mucho dinero Ya estaban en el sombrero, ya estaban en el sombrero